¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo, la oscuridad consume el mundo que yo he conocido Aquí el mayor perfume se resume a aquellos que ya no están vivos Tú dime cómo afrontas el camino cuando sabes que no puedes escapar Con vida de shadow walker Vuelven los zombies y no vuelven solos tras más enemigos Si yo te persigo tendrás que enfrentarte a mis zarpas Dejaré las marcas en todo tu abrigo Si no te defiendes te dejo aturdido tendrás que venirte conmigo Si nadie te ayuda estás más que perdido No hay nadie que se haya salvado si ya la han mordido Para rajarlos no quieren incutre Yo tengo mi bow y eso repercute en su muerte sin que les ampute Parte de su cuerpo sin que yo me inmute Escuchan cada calle como las bestias te rugen Normal que todo se ejecute provoco matanzas y cojo la nuque Siempre arden cuando cojo mi capum Están en llamas mientras más coigo el goblegum Los bichos corren y parecen que es vudú Yo voy a full, estoy tranquilo Todos mueren cuando yo aprecio el gatillo de mi Yo voy a full You go next up against the wall And you know that you'll be giving your all But they tell you that you're bound to fall You tell them right back, you tell them right back That it ain't over Till you say that it's over Tell them it ain't over Till you say that it's over Over, yeah Quick revive en caso de que yo me enferme Ni la vida es como piensas Ni la suerte es color verde La esperanza no es lo último que se pierde Cuando un marguarra aparece en frente tuya Y sabes que la bestia todavía duerme Suerte Te deseo cuando tres cabezas solamente ansián morderte Vagando por el mapa hasta que la bestia despierte Aquí no quedas con la pespa Porque en esta no te salvas ni cogiendo ni tan muerte Y a todo el que se mueva y que no sea a ti Lucharé con lo que tenga pa' salir de aquí Nada me impedirá seguir Corré a la ventana, salí, se derramas Si saco a mis padres pongo fin Cuando realizo el ritual, apitual Samantha sigue en modo espiritual No visual, rajo tu yugular Tengo granadas que desarticulan tu particular mandíbula Sois víctimas de vuestros pecados El mal que el hombre ha creado La avaricia es la que os ha traicionado Mira a tu alrededor que la infección se ha propagado Sois víctimas de vuestros pecados El mal que el hombre ha creado La avaricia es la que os ha traicionado Mira a tu alrededor que la infección se ha propagado Si quieres morderme tendrás que afrontar este escudo Más duro que el puro hormigón Si me encuentro una bestia o un peligro cercano Le saco con mi propia mano todo el corazón Todo lo que queda en el mundo es más que re dolor Si te hago daño disparo tus cráneos Si mueren de humo y estás daño Si tengo doble munición La avaricia es la que os ha traicionado La avaricia es la que os ha traicionado Pon más comments Y suscríbete Si eres un hombre Dale a likes Pon más comments Nino 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 Gracias.